Hola chicas y chicos, bienvenido un día más a mi canal. Estoy en el coche, sí, porque... Aquí está el intermitente, que no lo escuchéis mucho. Porque nos vamos a primar, os voy a grabar, nos vamos a ir a la tienda y bueno, estoy en la puerta del centro comercial y os voy a grabar todo, todo, las novedades, lo que yo vea más interesante. No voy a ir por secciones, voy a grabar lo que me parezca más interesante ya sea de adulto, de niño, de lo que sea, ¿vale? Así que venís conmigo, espero que os guste y pues que comenzamos la rutita por primar. Estamos a... ¿Qué día? De septiembre a finales, finales de septiembre. Así que lo voy a tener fresco, fresco de tienda y nos vamos para adentro. Bueno chicas, comenzamos. Por aquí nos encontramos las cosas de papelería. Esta libreta me ha llamado la atención porque es como con una anillita y es con ficha, me parece muy cuqui. Y sale a 1,50€. Por aquí este es como para los niños, de pinturita, lleva una libretita y la acuarela. La pistola de silicona, 4,50€ y yo la utilizo para todo. Tenéis que tener una en casa, sí o sí. Por aquí el cubito este a 4€, es como de metracrilato y dorado, que me parece monísimo hasta para las brochas de maquillaje, para cualquier cosa. Los bolis estos son una cucada. La verdad es que había muchas cositas. A ver qué más cosas hay por aquí. Pues eso, cositas de papelería para tenerlo en el escritorio. Esto a 2,50€ me pareció muy útil. Es tamaño pequeño, pero está bien. Esto para algún regalito, para pintar. Va como con números y con botecitos de acuarela. Y ahora por aquí, nada más entrar, la ropa lo que te pone más a la vista. Esta rebequita, 16€. Las botas también llaman la atención. Son como de estas así, bastitas, grandes. Militares, como militares. 23€ en tono crema y negro. Abriguito. Esta es como la zona que te encuentras justo al entrar a tienda. Y se supone que ponen las más novedades o lo más en tendencia, lo que más quieren enfocar. Se ve mucho tejido de lana, chalequitos. Los chalecos vuelven y vuelven hasta 19€. Todas las temporadas, ya sea negro, marrón, en crema. Había bodys, el bolsito, conjuntito así como de lanita. A 12€ este jersey. Y todo tono ya muy en marrón, en crema. Muy otoñales. El bolsito este, quiero verle el precio. A ver si puedo. Y por aquí esta sobrecamisa que también se ha llevado mucho, 25€. Top, ya os digo, un top de tejido de lana, bodys. Este en tono blanco, me ha gustado mucho. Este también en marrón chocolate, 8€. Estos quedan genial con un vaquerito. Los gorritos estos los tenéis en varios modelos y diferentes tonos. Ahora los vamos viendo por la tienda, pero hay varios tonos y varios modelos. Pues eso, camisita sobre camisa, pantalón de tejido como de lana. Y botita, botita en tono marrón, 19€. Me parece muy mona y un tacón muy manejable. Y por aquí damos la vuelta a la etiqueta del precio. Esto es como un cuello, como un cuellito de camisa para que lo ponga encima de los jerseys. Sobre camisa como de antelina, 17€. Es muy mona. Y esta bailarina, que la verdad es que la cadena pesa bastante. No sé yo lo cómodo que puede ser esto. Y a 11€. Lo tenéis en verde militar y en tono crema. Se ven cómodas, pero la cadena ya os digo que pesa bastante. ¿Qué más cositas? Veamos pantaloncitos de pinzas, gabardinas. Tener una gabardina en esta temporada es un básico de armario. Esta está a 35€, que no me parece nada barata, la verdad. Y este bolsito también me parece muy mono, muy bonito. Y a ver si veo el precio, a 10€. A 10€. Por aquí más camisas de cuadro. En rojo, en blanco y negro, en tonos azules. Se llevan un montón estas camisas como gorditas de franela, 18€. Esta chaqueta la verdad es que tenía un 25€ y se veía como de muy mala calidad. Decidme qué os parece, ahora nos vamos a la zona de botas y zapatos. Estas botas las ponen todas las temporadas. Las tenía a 7€ en negra, grise y marrones. Y toda esta botita, todos estos diseños en tono negro, con chapeta, con tachuelas. A 22€ esta. Lo que os quería preguntar es que me digáis, qué opináis si Primar ha subido los precios o no lo ha subido. Porque la verdad es que yo creo que, no sé, pero últimamente tiene los precios altitos. Por aquí más botas, así, como yo digo, bastorras. Y por aquí esta, os hago un grabado así de lejos. Estos botas, sandalias que todavía sirven para entretiempo, botitas y bolsos en tono crema y negro. Lo tenéis en mochila, en bolsos bandolera. Y la verdad es que son bastante bonitos. Y ahora venimos a esta zona. Botitas en negro, en crema, 19€. Y esta en rosita. Hay diferentes estilos. Estos botines me gustan muchísimo. Yo los tengo ya de otro año, no sé si ya los tiré. 17€ y son comodísimos. Visten con todo. Y luego tenéis estos también. Este otro modelillo a 19€. En negro y en tostadito. También se ven comoditas. 19€, ahí podéis ver. Y nos vamos a la zona de los pijamas. A 13€ tenéis estos de Looney Tune. Ya abrigados, abrigados, gorditos. Estos de la gatita. Aquí los podéis ver. Son ya muy abrigaditos por eso de invierno a invierno. Y por aquí otro estampadito de Lilo y Stitch. Todo muy de Disney. Por aquí podéis ver las batitas también ya calentitas. Son súper gustosas. A 13€ también las tenéis. De topito y de nubes. Y los pijamitas estos que todavía quedan un poquito de pantalón corto, manga corta. Y de los que puedes ir haciendo tú, combinando y comprando las piezas sueltas. Esta sale el pantalón a 12€. Y la parte de arriba a 10€. Y son finitos. Este tono verde me encanta. Por aquí hay más pijamas. Pantaloncitos de pijama. Tops. El conjunto este de braguita y top me pareció de muy buena calidad. 6€. En rosita y en negro lo tenéis. En fin, tenéis en la zona de aquí de pijama varias cosillas. Conjuntos de sujetador. Y nos vamos a la zona de accesorios. Estas pincitas a 3€. Todas 3€. Había varios modelos. Estos pañuelos me llamaron mucho la atención. Bueno, estos pequeñitos los utilizo yo muchísimo. Me gustan mucho. Los veo muy ponibles. Y estos de abajo, grandecitos, me parecieron muy originales porque podía elegir tu inicial. Había diferentes letras. Diferentes iniciales. Y los colores me parecieron muy bonitos. Muy bonitos. Para enganchar en el bolso, para adornar. Me parecen muy cuqui. Y ya hay pañuelos más gorditos como de lana. Este de estampado Animal Print de cuadritos. Los típicos que sacan todos los inviernos. Pues ya tenéis todo. Aquí veis los gorros que os he dicho. También estaban en negro, en marrón. Más complementos. Las felpitas estas me parecen súper bonitas. Y que quedan a donar un montón en la cabeza. Pues como en tejido así de invierno. Como si fuese de chaquetón. Muy originales y muy bonitos. Y por ahí lo que os he dicho. Los gorritos estos de... Pues creo que no sé si es lana o es... Qué tejido es. Pero los tenéis en marrón, en crema y en negro. Y con las bufandas compañeras. Haciendo los mismos tonos. Decidme en comentarios si vosotras sois de poneros gorros. Porque a mí me encantan. Pero me siento muy rara cuando me los pongo. Y no suelo vestir con gorros. Pero me encanta verselos. A las que se atreven a ponérselos. Me encanta. Y por aquí nos vamos a las zonas de niños pequeños. Había unos jerseys como este a 9 euros. Monísimo. De conejito. Este me encantó. Precioso. Esto es la zona de bebé. Que creo que llega hasta los 2 añitos. 36 meses creo. Vestido con leotardos. Este conjuntito con camisa vaquera. Que me encanta. 11 euros. Me parece que está genial de precio. Para los niños pequeños. Las bebés. Me parece que está a primar muy bien. Por el precio que tiene. Teniendo en cuenta de que dura una temporada. Porque van cambiando de talla. Van creciendo. Y no se los pone mucho más tiempo. Y tampoco te da igual un poco. Que si la calidad es extrema o no. Esta rebequita a 6 euros. Me parece que está muy mona. Y esta me encantó. Estaban ahí sueltas. Pero es que me encantó. En celeste. Con florecitas celestes. Yo porque ya era muy pequeña para mi bebé. Pero si no me lo hubiese llevado. Y estos leotarditos en paz de 2. A 6 euros. Sale a 3 euros cada legging. Y por aquí. Podéis ver. Chaquetita. Chalequito de pelo. Que yo ya le cogí uno en tono crema. Este es el que yo le cogí a mi Adriana. A 10 euros sale. Y es súper calentito. Y súper bonito. Y este chaquetón me gusta muchísimo también. Por dentro está forradito. Y por fuera es como chubasquero. Y sale a 14 euros. Que está genial de precio. Por aquí seguís teniendo chándal. Monitos. Conjuntitos. Este es muy mono de la mini. Lleva body, pantalón y chaqueta. A 16 euros. Tenéis el conjunto. Y en fin. Hay varias cositas. Mira esta chaqueta. Es un amor. Jimena la tenía cuando era pequeña. Que se la pones poco. Que no es muy ponible. Pero es que está graciosísima. Y por aquí. Este me encantó. Este me encantó. Con los... El vestidito de lana. Con el leotardo a 12 euros. Me parece precioso. Ese me encantó muchísimo. Y por aquí tenéis más modelitos. Y ya está chicas. Dejadme dedito arriba si os ha gustado. Y volveré a grabaros más secciones de Primar. Bueno chicas. Ya habéis visto todas las cositas que hay en Primar. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Apóyame. Déjame un dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que hay el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Que pone suscribirse. Y si activas la campanita. Youtube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo. Que nos vemos muy muy prontito en el siguiente. Que os quiero muchísimo. Un besito y... Chao. Chao.